Oh, ah, otra noche encerrado entre estas cuatro paredes, minutos eternos dentro de este pabellón Escucho llorar a mi madre hasta en mi mente, esto es un infierno y yo no veo salvación Dicen que le quiten la vida a un inocente, pero al que yo le di fuego era un matón Y sintió la presión de mi cañón, ahora estoy pagando aquí, me llaman a un con Me da triste saber como su madre llora, porque no tiene la culpa y nada esa señora Su hijo en la calle filmando que era alcajona, y sin saberlo le llegó fue la llorona A que a nadie se subestima mi broda, hasta a los más duros también le llega a su hora No creo en el que halaga, tampoco en los alabolas, antes de mostrarlo al caballo también lo soban Prefiero un enemigo sincero que mil amigos falsos, por eso es que camino solo Estoy en busca de la luz y en mi lucha nunca descanso, en Dios me apoyo cuando oro Tengo una gloja en la cintura y una me guida a mis pasos, y con el uno no es con todo Y lo que con el uno es con todo, va, va Otra noche encerrado entre estas cuatro paredes, minutos eternos dentro de este pabellón Escucho llorar a mi madre hasta en mi mente, esto es un infierno y yo no veo salvación Dicen que le quite la vida a un inocente, pero al que yo le di fuego llega a un matón Y sintió la presión de mi cañón, yo lo estoy pagando aquí, me llama mamá Neutro Shorty representa el G2 Esto es pa' todos mis hermanos que están presos, pa' todos mis brothers que están caídos Donde con no hay justicia ver un hermano preso por un maldito porro de marihuana Neutro Shorty representa el Dixana otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!